Por andar en los caminos De este mundo Por alejarme de la voz De mi Señor Sin sentido y sin final Mi camino Conocí Que me alejaron más y más De mi Señor Creí Tener amigos En ese mundo Que al extender mi mano Ninguno Me ayudó Me privaron De mi libertad Entre barros Tuve que llorar Y la cárcel Compañera Me fue Libre 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 Ahora estoy Hoy Jesucristo Me dio La libertad Las cadenas Se cortó Los barrones Se paró Y ahora Como el vento Libre soy Por andar en los caminos De este mundo Por alejarme de la voz De mi Señor Sin sentido y sin final Mil caminos Conocí Conocí Que me alejaron Mi amor Libre 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 Ahora estoy Que su grito Me dio La libertad Las cadenas Se cortó Se cortó Los barrones Se paró Y ahora Como el vento Presó Libre 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 Ahora estoy Jesucristo Me dio La libertad Las cadenas Se cortó Los barrones Se paró Y ahora Como el viento Libre Libre Soy Soy Sobre Libre Is Amor Si Te Jesucristo me dio la libertad Las cadenas se cortó, los barrotes se paró Y ahora como el viento libre soy Libre, 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 ahora soy Jesucristo me dio la libertad Las cadenas se cortó, los barrotes se paró Y ahora como el viento libre soy Las cadenas se cortó, los barrotes se cortó, los barrotes se cortó Las cadenas se cortó, los barrotes se cortó, los barrotes se cortó